Hola, ¿cómo están todos? Yo soy Mónica Macaco y aquí estamos de regreso con este tutorial de maquillaje. En esta ocasión decidí con placer porque llevábamos una serie muy larga de puros maquillajes así, rapidísimos y como que de diario y muy divertidos, pero muy sencillitos. No, no es un maquillaje natural, no es un maquillaje ligerito, pero es un maquillaje hermosísimo de su corazón. Pero bueno, menos bla bla y vamos a ver el tutorial. Voy a comenzar con el rostro utilizando mi primer de Covergirl. Este me gusta mucho porque ya lo llevo usando unas cuantas veces y prolonga la duración de mi maquillaje muchísimo. Y para año nuevo queremos que nos dure all night long. Es un primer que sí prolonga la duración, sin embargo no se siente tan denso, tan pesado, tan seco y eso fue algo que me gustó muchísimo. Voy a utilizar mi tono 50 de la base True Blend de Covergirl. Esta, estos días que la he estado utilizando, me dura muchísimo el maquillaje y real, me quiero ver perfecta en todas las fotos. Saco solamente dos pumps y con eso voy a trabajar todo el rostro. Y acuérdate siempre, aplicas un cuadrante y luego difuminas. Esto va a ayudar a que tu maquillaje tenga un acabado mucho más natural y menos pesado. Voy a poner mi corrector de Covergirl en tono Classic Ivory y voy a poner puntitos de luz por todo mi rostro. Como ya aprendí que este es un corrector que se seca bastante rápido, entonces literal aplico y difumino. Aplico solo poquito de producto y lo difumino en toda el área que quiero iluminar. Es un producto que tiene como mucha luz, mucha pigmentación y con poquitito puedo cubrir una zona súper amplia. Con mi polvo traslúcido voy a hacer una especie de baking porque quiero proteger esta zona de la parte de abajo de los ojos de todo el producto que voy a estar aplicando después. Y para eso es bien importante que me fije que no tenga ningún pliegue marcado aquí. Que esté bien difuminadito mi corrector. Este tipo de maquillaje no nos da un acabado natural, es un maquillaje bastante cargadito y nos va a ayudar a prolongar la duración. No esperen verse como ¡Oh! ¡Qué bella eres! Así natural. Y ya por último nada más le doy una pasada como al resto del rostro en donde quiero protegerla pero no así como aquí. Ya traigo un poco de primer en mis párpados y vamos a comenzar a construir las sombras. Voy a comenzar con el único tono mate que viene que este me va a ayudar bastante a construir como la estructura de mi párpada. Comienzo depositando en el pliegue y después lo voy a difuminar. Con una sombra vainillita mate que voy a utilizar en este momento la Raw de la paleta de Tarte voy a darle luz a mi huesito de la ceja. Para este look sí tiene algo de complicación pero no importa, lo puedes lograr. Voy a estar utilizando la sombra líquida de Covergirl en el tono 08 y con esta vamos a comenzar con la parte oscura de nuestro pliegue. Entonces me voy a ir con toda esta mitad como si fuera a ser una especie de smokey. Bajo en diagonal respetando esta zona que es en donde voy a poner luz en un ratito. Con la sombra más oscura de mi paleta voy a tomar un poco de polvo y voy a sellar la sombra líquida. Que sea necesario para que la sombra líquida se fije pero sí es necesario para el look que quiero lograr. Porque cuando pongo un poco de sombra en polvo me permite difuminar el borde y que se vea como mejor acabado no tan... el cortecito. Recuerda que puedes ir trabajando de menos a más y poquito a poco vas construyendo la oscuridad de tus ojos y no te sientes tan segura de hacerlo desde el principio así de cargado. Una de las funciones que tiene el haber aplicado tanto polvo en la parte de abajo del ojo es que si tenemos polvito negro que cayó no se va a fijar en nuestra base. Rápido lo podemos barrer y no va a afectar nuestra base y nuestro corrector. Para como estoy viendo que pigmentan estas sombras creo que no va a ser necesario aplicar nada abajo y voy a tomar el tono plata. Con el tono azul en la parte central en donde se une el plata y el negro voy a aplicar una franja para que se vea como esta transición del plata al azul al negro. No sé, como un poquito más de juego de color. Sin que sea un cut crease como tal estoy respetando que se ve la línea súper delimitada de mi plateado y del azul y luego ya así el negro difuminado porque así es como quiero este look. Humedeciendo un poco mi brocha y con el mismo tono de azul que apliqué en la parte de arriba voy a hacer esta especie como de delineado así, súper felino. Y el tono más negro, negro, negrísimo que tenga. Voy a oscurecer únicamente un tercio de mi línea inferior de pestañas. Necesito hacer algo ya con mi cara porque tan cargados los ojos y la base tan blanca me está haciendo sentir horrorosa. Entonces voy a tomar esta brocha súper plana de Beauty Secrets y mi tono So Top de NYX. Y voy a marcar mi contour. Ahora sí voy a acabar de quitar el polvo que dejé como cocinándose para que mi piel no sea tan bulbosa tal quinta. Debemos de recordar que esta no es una base natural es una base con mucha producción. Vamos por el blush que es el tono de I Am A Bronze de BH Cosmetics. Y con esto ya me quito la cara de humm. Voy a aplicar algo de iluminador. En esta ocasión estaré utilizando este que es la Way We Glow en el tono Transformation de NYX. Y me gusta mucho porque es como liquidito, translúcido, tornasol. No sé, es mágico. Y es año nuevo. Es de los días en donde se permite ir como más atrevida, locochona, así como... con nuestro maquillaje. Vamos a darle un tono bronceadito con el tono 01 de Bisú. Así nada más como una pasadita para no vernos tan bloncas como Frozen. Me voy a aplicar algo de fijador. Porque esto me va a ayudar a que se prolongue la duración de mi maquillaje y también que tenga una apariencia hidratada. No lo quiero empapar, nada más como humedecer y voy a dejar que se seque antes de seguir trabajando. Este gelecito de cejas de Covergirl que me pudo fascinar. Está... Está como muy chiquito el cepillito, muy denso el producto, sí deposita, sí pigmenta y además fija las cejas en su lugar. Y me da un acabado súper natural. Un ojo así como el que traigo, lo que quiero es una ceja más ligerita, no tan... súper cargada y definida como de Sharpie. Para los labios voy a tomar este tono de Morphe que es el tono Vanity. Para unos ojos así de cargados a mí siempre me gusta hacer un delineado interior con negro para que se vean todavía como más intensos y terminados. Por eso voy a utilizar mi delineador negro de la marca Palladio para hacer eso. lo amo. Con locura. ¡Ah! Me fascina. Espero que les haya gustado. A mí me pudo fascinar. El color de Smokey es un maquillaje súper básico que todas las mujeres deberíamos de saber porque nos vemos súper arregladas con muy poquitos productos y cualquiera lo puede lograr con un poquito de práctica. Los espero a través de Instagram, Facebook y YouTube con todos los tutoriales, transmisiones y publicaciones. Ya saben, denle suscribir, denle like, compártanlo, prendan la campanita y todas esas cosas que nos requieren las redes sociales. Yo soy Mónica Macaco, mucha luz, mucho amor, muchísima energía. Les deseo de regreso 10 veces lo que vencían a mí. Besitos a todos y nos estamos viendo. Bye, bye. ¡Feliz año nuevo!